Los votos más raros para Divest Lionel Messi se llevó el premio Divest tras conseguir la mayoría de los votos, pero hay algunos que votaron sin ningún tipo de lógica, como el entrenador de España, Luis de la Fuente, quien votó a Julián Álvarez como primero, que ni siquiera juega en el City, a Jude Bellingham segundo y tercero Luka Modric. Román Saez, capitán de Marruecos, votó a su compañero Hakimi en primer lugar. Salah también votó al jugador del PSG, pero en segundo lugar, al igual que Mogomotzi en pote, entrenador de la selección de Botswana, que también eligió primero a Julián Álvarez, como el periodista de Liechtenstein, Jan Starker, pues si en estos países ni se ve fútbol. Todos los votos para Hakimi y Julián Álvarez lo hicieron tener más puntos que Neymar, De Bruyne, Vinicius y Lewandowski.